Nace la Asociación Judería con el objetivo de rescatar los negocios de la zona que a causa de la pandemia no levantan cabeza. 103 socios, entre los que se encuentran hosteleros, comerciantes, artesanos, propietarios de hoteles, tablaos y museos, se han unido para reclamar ayudas que los saquen a flote después de que fueron los primeros en sufrir la crisis. Hemos quedado en Barbecho, ya llevamos en esta modalidad más de 13 meses porque fuimos los primeros que entramos en esta pandemia. Las cancelaciones del turismo asiático las llevamos sufriendo desde el mes de enero y no entendemos cómo la dejadez de un barrio puede llegar a este extremo. De los 274 negocios de la judería, solo 31 abren los fines de semana y cuatro nada más entre semana. Por eso esperan levantar la economía gracias al turista cordobés. Vamos a intentar tirar desde una seguridad de atraer a la gente a que baile sevillana en nuestras plazas con talleres. Vamos a intentar fomentar esa alegría porque luego te encuentras al Cordobás paseando por esta zona. ¿Y por qué se van tan rápido? Porque empiezan, ¡ay, qué pena! ¡Ay, qué pena! ¿Cómo está todo? ¡Ay, qué pena! Todo cerrado. Y es que es normal. Es decir, es compartido por todos nosotros. La asociación denuncia que la judería además padece otros problemas como suciedad o carencia de iluminación que esperan que se subsanen cuanto antes, evitando que la zona sea un lugar incómodo al que acudir.